Yo puedo montarme así, pisando los palos. Vamos, vamos, vamos. Sí, lo tengo seguro. Solo empecé a agua. Para que se haga el gas, que se envena. Sí, lo tengo. Para que se haga el gas, que se haga el gas para que se haga el gas, que se haga el gas. ¿Dónde está el bófilo? ¿Dónde está el bófilo? ¿Dónde está el bófilo? Ah, ya está el bófilo. Ya va causado. Ya va causado. Sí, ya va causado, aquece. ¿Dónde está el bófilo? ¿Dónde está el bófilo? Bienvenido. Es un bófilo más chulo. ¿Usted puede salir de la ciudad? Ya está ahí, ¿ahí? Tiene el bófilo más chulo. ¿Y qué es? Con el bófilo más chulo. ¿Y qué es? ¿Puede la sellada? ¿Y qué es la vía? ¡Gracias!